¿Cuál es la diferencia entre una pulpa, un néctar, una manteca? Te lo cuento todo. La pulpa es más concentrada, tiene una textura un poquito más densa, suele ser para pieles un poquito más resecas. Los nutrientes suelen estar en los tejidos internos de las frutas, sin embargo son de rápida absorción. Como ejemplos, en natura tenemos castaña, tucuma. Y pasamos al néctar. Como ejemplo tenemos a maracuyá. Menos cremosita, no llega a ser líquida, también es de rápida absorción. Este néctar se encuentra principalmente en el interior de los frutos o de las flores. Deja una piel suave, obviamente con un súper aroma. Y como ejemplo tenemos, pues a maracuyá. Y pasamos a la manteca. Desde que la vemos ya la consistencia es súper diferente. Justamente en su nombre es, pues más mantecosita. Ahí está. Y aquí vean cómo está mi bracito, un poquito ahorita sin cremita. Es más pesada en el buen sentido. Para pieles más secas. Nótese cómo inmediatamente cambia la textura en mi piel, hasta brilla. El aroma es más intenso. Tiene grasa vegetal que se extrae principalmente de árboles. Se obtiene tras la ebullición. Y triturado de las semillas. Todos, todos estos productos son más que simples hidratantes. Tienen nutrientes que obviamente, como su nombre lo dice, van a nutrir nuestra piel. Y aportarnos distintos beneficios según el activo que esté presente en cada uno de estos productos. Todos huelen delicioso, todos son veganos, no pruebas en animales y seguro encontrarás el que más te guste.